Hola amigos de Salta, soy Paloma. Ya saben que amo las artes marciales mixtas, pero en esta oportunidad no vine a comentar, no vine a conversar, no vine a dar entrevistas, vine a meterme a la jaula a pelear. Sé que tengo una rival dura y la respeto muchísimo, así que voy a dejar lo mejor de mí y espero que todos ustedes disfruten la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.